¡Ajá, maldito tigre! En tan solo un año en la calle y la mitad del pueblo ya es tuya Pues sígale dando mambo a su gente ¡Hu! ¡Hueva! Mambo, mucho mambo Giovanni Ochoa Y para los tigres de AMBI Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia y yo tenemos amor Que la rubia y yo tenemos amor ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Eh! Andan donde creen ¡Oye! Andan diciendo los de aquel lado Andan diciendo los de aquel lado Que la rubia y yo estamos enamorados Que la rubia y yo estamos enamorados ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Toma! ¡Sandy Ortega! Aunque no te le van a dar a menudo Marbeto swing Marbeto swing Si tú quieres ver Lo que es un mangú Agárrate mambo Tócalo tú Si tú quieres ver Lo que es un mangú Agárrate mambo Tócalo tú Y el Kiki ¡Ja, ja, ja! Oye, manqui Mambo y swing ¡Para ti! Para mi amigo Daniel Boricua Este es mi amigo Pa' que sea verdad Vámonos a casar Pa' que sea verdad Vámonos a casar Y así la gente Deja de hablar Y así la gente Deja de hablar ¡Ay, mamá! Pa' que sea verdad 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 Toma Y sí, bro La amapola está faleciendo Arriba, Tomás Arturo López El que tiene que ser uno Pa' pegarse Me dijo la rubia Mujer buena moza Me dijo la rubia Mujer buena moza Que comamos swing Es que más se goza Que comamos swing Es que más se goza Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Vamos Lo que sea producción Si tú quieres ver Lo que es un mangú Agárrate el plátano Bájalo tú Bájalo tú Bájalo tú Giovanni Ochoa Que no te va a doler Mambo No te amamos Giovanni Rodríguez Parate pa' acá Ñóñalo, Tomás Ñóñalo Ay, mamá Ay, hombre Ay, hombre Maradito Tú Donido Dígame Dígame Yo Dígame Mujer Mujer Dígame Dígame Los muchachos con garete son el diablo. Eso de cintura eso es el diablo. Señores y señores. Únicamente los tigres míos saben hacer eso. Matan mal los tigres. Haciendo compote. Haciendo compote. Un horadito en los bolsillos. Pero se va a quedar... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!